Buenos días chicos, aún aquí desde Kosovo creo que este será mi último vídeo aquí en este pequeño país de los Balcanes. Hoy iré a visitar a los Gorani, una de las minorías síndicas más pequeñas de todo el mundo. Tienen su propio dialecto que se llama Gorinsky, muy parecido al serbio y es por eso que mantienen una muy buena relación con ellos y no tanta con los albano-kosovares. Son eslavos, pero fueron islamizados durante los siglos XV y XVII. Se estima que hay 40.000 Goranis repartidos en todo el mundo y aquí en Kosovo se encuentran la gran mayoría, 10.000. Se ubican en una de las zonas más subdesarrolladas de todos los Balcanes. Es por eso que la gran mayoría han emigrado en busca de nuevas oportunidades. Ahora vamos a buscar el Ferrari y vamos a ir a ver si podemos encontrar y tenemos la suerte de poder hablar con algunos de ellos. Así que, ¡vamos! Durante todo el trayecto no paro de ver tumbas, monumentos en honor a los combatientes que lucharon contra, en un primer caso, Yugoslavia y luego Serbia. Todos esos monumentos y todas esas tumbas son de antiguos militares del UCK, que era el grupo para limitar que luchó en el 1999 para así conseguir la independencia de Kosovo. Me faltan más de 50 kilómetros para llegar. Estoy en medio de las montañas, no tengo internet y se me acaba de poner en reserva. O sea, no controlaba la gasolina. Hostia, qué mierda se me acaba de poner en reserva. Mirad. Me estoy poniendo nervioso porque no sé si vamos a encontrar la buena gasolinera o algo. Cada vez me queda menos gasolina. Ahí estoy viendo que hay un pequeño pueblo. A ver si tienen una buena gasolinera. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Una gasolinera! ¡Vamos! Creo que nunca había estado tan feliz de encontrar una gasolinera. Chicos, mierda total. Mirad. ¿Hola? ¿Sí? Cerrado. ¡Qué mierda, qué mierda, qué mierda! Cruzo los dedos, sinceramente, para encontrar otra gasolinera. Pero dudo que en un pueblo como este haya dos gasolineras. ¿Petro? ¿Petro? Sí. ¿El otro lado está cerrado? ¿Está cerrado? Cerrado, en un metro. Ah. ¿Un metro? ¿Ah, dos metros? Un metro. Ok, bien. No sé dónde está. Benzín, benzín, benzín. Aquí tenemos benzín. ¡De coña! ¿Qué es esto? No. ¿En serio? Cinco. Ok. Cuatro, tres. Ok, bien. Gracias. Bueno, otra gasolinera chapada. Ya tenía pinta, porque mirad cómo está esto. Uf, está abandonada. Así que vamos a ver si encontramos la gasolinera nuestra de una vez. Ya hemos visto dos y estaban abandonadas. Una cerrada y la otra abandonada. A ver si la tercera era la vencida ya de una vez. Hostia, porque es que... Es que me está bajando. Es que no. Estoy a cero. Estoy a cero. Estoy a cero. Estoy a cero. ¡Sí! ¡Está ahí! No. ¡Sí! Sí, 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 sí. ¡Puta madre! Aquí tenemos... Venga, puta madre. Está abierta. Vuelve. Ya me miren con la cámara. Turista. Yo soy turista, señor. Ten. Ten, you go? Diesel. Diesel. Sí. Ok, good. Thank you. Here, Gorani? Gorani? No, shiptor, shiptor. Gorani, Gorani. Gorani. Para allá. Ok, good. Kilómetro? Kilómetro? Five. Five? Ok. Good. Thank you. Sorry. Question. English. Here, they leave Gorani? No. No here? Albanian. So. Bye. Bye, bye. Hey, Mako. Hasta luego. Bueno. Aquí no hay, pues. Tampoco. ¿Dónde están los Gorani? ¿Dónde están los Gorani? ¿Cómo están las calles aquí? ¿Cómo están las calles? Buah. Aquí, me tengo coche por aquí. Ostras. Esto es realmente la Kosovo rural, eh. La Kosovo rural. ¿Qué, me oye? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! Bueno, vamos un poquito por ahí. Bueno, acabo de llegar a un pueblo, voy a intentar a ver si puedo... ¡Ve para... ¡Ve para la...! ¡Hostia! ¡Parca bien, hombre! ¡Pip! ¡Lo pito! ¡Lo pito como en España! Pues nada, hemos llegado aquí, a este pequeño pueblo. Voy a intentar a ver si puedo hablar con alguien corani, o al menos que me digan de dónde tengo que ir. Porque viven por aquí cerca, en estos montes, pero no sé dónde se encuentran. Salgo de una de las casas donde duermen los soldados de la Akafor. En este caso son los turcos. Les he preguntado dónde puedo encontrar gente coraní, y me han dicho dos pueblos que ahora vamos a ir a visitar. A ver si podemos encontrar y conocer la gente coraní. Uno, ¿sí? Uno. Uno. ¿Está bien? No hay problema, ¿no? No, no. ¿Cuánto? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Thank you! Cojo un poco de fuerzas antes de ir a visitar esos dos pueblos, a ver si tenemos suerte. Y por fin encontramos a los coraní, de una vez por todas. ¿Sabes a los coraníes? Sí. Estamos viviendo en Cagal, todo está bien, no tenemos problemas. Lo sé, lo sé. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ver que hay coraníes? ¿Es que eres igual? ¿Es que eres coraníes? Todo lo que se llama albanismo no es coraníes. No es coraníes. Ah, ellos no hablan albanismo. Sí, ellos hablan albanismo, pero... Ellos no quieren. Ellos no quieren. Ellos no quieren porque... Ok. Bueno, después de esta parada express, aquí en un pequeño pueblo, que me han comentado que es el pueblo más grande de aquí, que tiene 10,000 habitantes. Voy a visitar ahora ya los dos pueblos esos que me ha recomendado el militar turco, a ver si podemos por fin encontrar a los coraníes. Hay tráfico, parece que hay tráfico a Milici, está lleno de ovejas en medio de la carretera. Tiempo. ¿Dónde me estoy metiendo? No hay nadie en las calles. Casas abandonadas. Hay un par tres de casas que veo que vive gente. Está todo abandonado. Así. Así. Hay esta pequeña mezquita aquí. Y las vacas de aquí en medio, como si nada. Bueno, aparcaré el coche aquí. Entiendo que eso es la plaza del pueblo. A ver si encuentro a alguien. Veo que hay un par de coches, alguna casa que parece que vive gente. Pero es que no se ve nada más. A ver si tenemos suerte. Encontramos ya a alguien corano. Ya veis por donde estamos pasando. En medio de un cementerio, por lo que parece. Y tengo aquí mis amigas. Buenas tardes señoritas. Le preguntamos, a ver, perdonad, perdonad. ¿Sabéis dónde están los guaraníes? Parece que tampoco lo saben. Espanya. 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 I want to... Goran. Camera. Goran. Reportage. Goran. Goran. One second. One second. No la entiendo. Vamos a utilizar el traductor. A ver si ella es guaran o no. A ver dónde está el traductor. Reportage... ¿Nine? Reportage... Goran. Goran. Goran... You... Goran? Uh-huh. ¿Sí? Ok. Salam. Gora, Gora. Por España, la entrevista. Goran. Goran. Ya me voy a super... Barcelona. ¿Reportage? Goran. Ah-hah. Ah-hah. Gora, Gora. Gora, Gora. Kosovo, Serbia. Kosovo, Serbia. No. No. No, pero... Ah-hah. 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 ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está la escuela? Gracias, gracias ¿Esta carro es tuyo? No, mi carro es este Este es aquí Este es un carro cool Retro Es un carro retro ¡Opala! El tío ha follado Me dijo Este es la escuela ¿La escuela? Ok, entonces voy a la escuela para pedir Ok, gracias por la derecha Aquí está el oficio y detrás está la escuela ¿La escuela? Ok, entonces voy a ir a conocer a la gente Ok ¡Hola! Gracias, señor Adiós Hola Bueno, esta es la escuela Vamos a ver Si podemos conocer a la gente ¡Ahhh! 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 ¡No, ok! ¡Amen! ¡Reportage, Goran! ¡Aha! ¡Reportage, Goran! Bueno, me he sentado en el único café que hay en esta población, con dos chicos locales. Este es el café, digamos, en este pueblo. Aquí tenemos a dos colegas. Y nada, estamos aquí tomando algo y hablando de cosas sobre los Goran. Estos son todos los niños de Goran que están en la clase, están todos aquí. Vienen a acabar el cole, vienen ahora a comprar sus patatas, sus pitis. ¿Tienes oportunidades de Goran? Sí, tienes algunas oportunidades. ¿O menos que un albanero? Si alguien trabaja en institución en Albania, van a ir a un albanero. Sí, sí. Más que tú. ¿Cómo es el Goran? No, lo mismo que en Rusia, casi lo mismo. ¿Tienes amigos que son albaneros o no? No. Muestros Goranos no tienen nadie. ¿Tienes amigos? Solo con nosotros mismos. Me gustaría marcar una mujer, ¿sabes? Que se salvara por la casación. ¿Te marcarás este tipo de pueblo? Sí, definitivamente. ¿Qué es aquí la homosexualidad? ¿Qué personas creen? No, no, no. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No, no, no. No. Por ejemplo, los chicos que conocí, vivían en Belgrado. Me dijo que quizás se quedó aquí en la guerra, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas personas han quedado. No, no es el lugar más seguro de que vivían, ¿sabes? Después del guerra, cuando el Albaniano se volvió. Fue un poco peligroso, ¿sabes? Ok. Gracias, chicos. Adiós. Adiós. El chico del café del bar me ha dicho que esto es el baño. Mirad. Esto del baño. Y el papel. Bueno, son las tres y media, ya es hora de encontrarme con el profesor que me ha dicho que me enseñaba la escuela aquí en la región de Gorán. Vamos a ver qué tal es y a ver si podemos ver los niños cómo estudian. Esto es un gran pueblo, creo que fue adoptado, creo, 12 o 13 años antes.